¡Suscríbete! Va al fondo Rodrigo Saras, coloca al centro Este es el zurdo Portilla Por aquí anda con la pelota Otro hábil zurdo que se llama Gamarra Después perdía Saras, perdonen ustedes, no Gamarra Allí está Rodrigo Saras Corría Steinbach, la bajaron todas para que vaya Con ese remate casi a Bocajaro Este es Torres y se vino El hábil Saras, es muy rápido Saras Es una ardilla y tiro libre Apeló a lo que usted marcaba, al oficio Me come y atrás no queda nadie Es lo que vino a buscar El hábil Saras Encaró Saras, hizo de pared Jugar la pelota siempre a un pie de su equipo Saras Aquí está Saras, el eficaz delantero O igual inclusive Atención que busca la pelota para allá Senciano buscando el descuento ¡Qué bien que la hizo, centro y está el descuento! ¡Sara! El arquero que se queda espirosa con la pelota Y la Ferrari Saras Zurita Pinteros Lo está haciendo contra Carabobo Primera pelota que recupera por el costado izquierdo Con el party El que se venía era Saras Intentaba Saras Uno de los históricos de este equipo Lo marcaba haciendo el piso Ordóñez Es el elemento rural que tenemos en cada transmisión Saludos mis amigos de Ritmo Acá va a buscar esa pelota por el costado izquierdo Camarra ¿Qué bien hizo Camarra? Está el primero, está el primero A ver si está el primero No, está la portilla Camarra Saras Ahí la tiene Saras La está marcando y ganando Pero ya está Inbach Aquí le está habilitado Aquí le está habilitado Esto vale, va al centro local Me parece que en un ratito Quiere cantar el primero Acá va Saras con la pelota Va Saras y el primero Saras y el primero ¡Oh! Se ha salvado Carabobo Muy buena jugada Una muy buena maniobra individual De Saras para culminar con la acción Que inició una vez más Va a salar con un pelotazo largo Preciso Después de recuperar la pelota En la mitad de la cancha Saras que corre Desde la izquierda hacia adentro Y trata de buscar el ángulo Más lejano del arquerón Una muy buena intención De Perú La meten para el costado izquierdo Ahí está el primero de Cienciano Se la cambian Es gol de Saras Es gol de Saras Está el gol Es un golazo si es gol ¡Uh! Qué pedazo de gol hizo este muchacho Lo hizo Saras Y este va a ser Uno de los goles más importantes de la Copa Saras Cienciano 1 Carabobo 0 Extraordinario Notable Fantástico lo de Rodrigo Saras Sin dudas va a ser difícil Que en la Copa Nissan Sudamericana Haya un gol de esta categoría Con esta maniobra individual Tan precisa, tan perfecta Y con esa estupenda definición Entre las piernas del arquero Hasta ese último gusto se dio Saras Que hizo un pedazo de gol Sin dudas En la antología de los mejores goles De la historia del Cienciano Este que acaba de marcar Rodrigo Saras Acaba con la pelota Carti Tomina Carti Toca para Saras Saras, Saras, Saras ¡Penal! Ahora sí, penal, 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 penal Saras El mejor jugador hasta aquí De Cienciano No hay dudas sobre la falta Esta vez Lateral que va haciendo Por allí Portila Saras Marca calvo Va sacando la pelota La rosa La quiere por allí Lovatón Hay falta en ataque contra Schiavi Deja seguir el juez Saras que está metiendo La pelota Atención Portilla Va queriendo Saras Ha vuelto algunos en Boca Para querer ser campeón Traverso Matejan Por ahora lo está logrando Boca Aquí en Estados Unidos Se está quedando con la recopa El grito de Abondan Cienciano La cobertura de Cassini Estoy el último Y esta vez porque Expresé algo que me parece que salta ¿No? Claro, lógico Saras La saca Si usted quiere No, no, no Vos tomás yo Ahí está Camarra No me venga con Puchero Calvo Saras Ahí está buscando la pelota Lovatón Mete Lovatón Mate ya en la pelota Y está el espacio Y barra No está el cuarto No está el cuarto Le pudo atrás Insiste para acá Cienciano El disparo al cuarto Si Gol Saras Gol No había manera de que Carabobo Pudiera encontrar la pelota Los despejes eran todos de Cienciano Un equipo motivado Seguro Tranquilo Confiado Frente a uno que ya sabe Que no hay manera de dar vuelta Esta historia 4 a 0 Portilla Juega siempre en serio Portilla no piensa En cómo está el partido En jugar un poco más la pelota En tenerla Él fue Atacó con la velocidad De siempre por la izquierda Y fue el iniciador De esta jugada ofensiva De Cienciano Que termina con el preciso remate De Rodrigo Saras